No, mejor ya, ¡corre! ¡Layo, súbete! ¡Súbete! ¡Déjame aquí! ¡Déjame aquí! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Déjame aquí, corre! ¡Déjame aquí! ¡Déjame aquí! ¡Súbete, Layo! ¡Ay, yo me voy, bye! Dotto, stop. Tú no quisiste que te ayudara, así que yo me voy. Dotto, Dotto, I will die. Dotto, no sé cómo, ya estoy a seis de vida. ¡Layo, te dije que te subieras! Ahí está, es que voy por ti, súbete. A ver, primero me necesito vendear. Ok, Layo, pero vente, súbete para que nos vayamos una vez. Ahora sí, tranquilito. Te vendeas lejos, te vendeas lejos, que la zona está lejos, súbete. Ok, 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 déjame, me subo. ¡Súbete! Perdón, no puedo subirme. ¡No puedo subirme! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos! Ah, creo que me puedo vendear aquí. No, no puedo. ¡Ey! Tenemos que meternos al lado. ¡Vámonos! Todos siguen la carretera. No, 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 pero yo tengo cinco de vida, aquí hice. Yo te llevo a la seguridad, pero cuando lleguemos a la seguridad... ¡Oh, oh! Ah, no. Nos llevamos una... Sí, es más seguro este. Vente, Layo, vente. Vamos, vamos, pues dale. Mejor todos en el mismo coche, perros. Mejor todos en el mismo coche. Bueno, nosotros aquí tenemos... Porque es más chido tener más coches para hacer un AlliBien Pro. Eso sería $1.65. ¿Cómo uso mis mandalles? Con flecha de abajo. ¿Con cuál? Flecha de abajo. Pero es que los lanza. Es que encontró una mira para mi ama. Dale con flecha para abajo. Ahí está. Ah, ya. Vénganse. Súbanse todos en el mismo que es más rápido. Súbanse en el nuestro que es más rápido. ¿Dónde están? Sí, pero el shock nos va a dar duro. Esperate tantito, esperate tantito. Layo, bájate. A abajo, déjame ver. Bájate. Súbanse todos a este. Al jeep que es más rápido. Vas, Layo. Lolito, súbete todos. Vámonos en el jeep. Cabe solo uno más. Solo cabe uno más. Creo que el men no cabe. Yo me subo ya. Creo que no cabe en cinco. Ya. Que se muera el men. Vámonos. Somos la policía. ¿Se volteó? No manches, es un tonto, tonto. Ya valió. Ya valió. Tenemos que correr. Tenemos que correr ahora. No se puede flipear. No se puede flipear. Flipeate, no se puede flipear. Ayuda. Mi coche. Ya valió. Salte. Salte ya. Ya valió. Ya valió. Ya valió. Ya estoy yendo. De hecho, ya llegamos. Ya casi llegamos. Ya estamos aquí. Estamos aquí. No, pues. ¿Cómo lo fue a entrar? Te voy a subir al coche. Ya te lo voy a subir. Te voy a subir al coche. Espérame. Ah, ok. No me puedo subir. Ah, ya. Va. Y dale. No puedo. No me dejas subirme. No me dejas subirme. Yo me voy a subir con el men, que es más tío. Dios mío, ¿qué es esto? Mira, allá hay drops. Allá hay drops. Súbanse todos con el men. Sin balas. Súbanse todos con el men. Layo. Súbete. Layo, súbete. Ya somos. Layo. Ya no somos 27. Súbete, Layo. Perdón, perdón. Perdón. Layo retrasado. Déjame subir. Déjame subir. Layo retrasado. A ver, ya vamos. ¿Cómo le hago para asomarme por él? Ah, no. Se lanza por allá. ¿Cómo le haces para asomarte? Apunta. Ponle para agacharte. No, tú no puedes. Alfonso y yo sí podemos. Tú solo puedes apuntar y ya desde adentro. Y gas, llega el gas. No, sí, pero ¿cómo? ¿No habrá una manera de asomarme por la ventana? Que no, solo puedes disparar por el front window. LNG mounted and loaded. Quedan nueve teams. Se arma. ¿Dónde? ¿Dónde, gente? ¿Dónde? Allá arriba. ¿Dónde están? Allá arriba de la montaña. Vamos por ellos. Rush. Rush. Carga, boy. ¡Lo tengo! ¿Dónde tenemos? Hay que bajar. Ayuda. Toto, no. Toto, no. Toto, no. Necesito saltar. Ayuda. No me puedo bajar. No puedo. Lo rushamos. ¿Qué? En todos los juegos de esto y yo ya. Quedan por allá. Quedan por allá. Tengo que morir yo siempre. Quedan por allá. Ah, se murió también. No, pues. ¡Wow, wow! Esa no atrás. ¡Se va a morir el Layo! Layo, Layo, está muerto. Layo, estás muerto. Layo ya murió. Te hicieron miércoles. ¡Alo! ¡No! Vamos, Lolo. Aquí hay luz, aquí hay luz. Se arma, Lolo. Tengo un montón de luz. Llévate al sniper. No, no tengo lo que... ¡Ya valiste! Construye. ¡No te metas al fuego! ¿Qué haces? No me metí al fuego. No me metí al fuego. ¿Tí te metiste? Ya valió. ¡Cúrate! ¡Cúrate! Atrás de ti te están diciendo. ¡Cúrate! 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 ¡Cúrate!